Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y gente, en este vídeo os traigo el horario en todos los países de la hora del evento del final del capítulo 3. Es que ya sabéis que el día de ayer se anunció el evento final de este capítulo, no de temporada, sino del capítulo entero en general. O sea que la próxima temporada será el capítulo 4 de Fortnite en principio, o un reinicio por completo, quién sabe. Antes de seguir hablando sobre este tema, te recuerdo que si eres nuevo aquí en el canal, suscríbete, ya que de esta forma ayudará muchísimo a que sigamos creciendo. Así que chicos, a suscribirse al canal. Y también chicos, una cosa importante, que para comprar el próximo pase de batalla o cualquier cosita en Fortnite, Utilicéis en la tienda de objetos el código sin sangre, ya que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal. Bueno, básicamente el día de ayer se anunció esta imagen de aquí, que simplemente te pone un horario, pero te pone el horario de Estados Unidos. 4PM ET, Fortnite Fracture, capítulo 3, final 7. Bueno, pues en principio vemos todo fracturado, esto quiere decir que se va a romper todo el mapa de Fortnite. Y bueno, pues yo, según este horario que tenemos, que básicamente es el mismo horario de todos los eventos de Fortnite, Pues he sacado esta imagen para que la tengáis por aquí todo el mundo, ¿vale? Los horarios del evento, el sábado 3 de diciembre. Tenéis el horario en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, ¿vale? Tenéis ahí el horario, ¿vale? Tenéis puesto el horario, pues básicamente con el reloj de 12 horas, porque tampoco he hecho un reloj de 24 horas, porque no sé si en todos los países tenéis reloj de 24 horas. Y bueno chicos, pues básicamente el evento es prácticamente a la misma hora que casi todos los eventos, una hora más, una hora menos, dependiendo, pero por lo general estos son los horarios fijos del evento de este próximo 3 de diciembre. Así que sacad una captura de pantalla a esto y básicamente apuntados en vuestros países. Que por lo que solo vivís en un país que no sale aquí, no pasa nada chicos. Os voy a explicar cómo podéis básicamente ver en qué horarios en vuestros países, si no está aquí en la imagen. Lo único que tenéis que hacer es dirigiros a Google y escribir 4PM ET. Y aquí ponéis el país que sea. ¿Qué país queremos que sea? Pues por ejemplo, yo que sé, Japón. ¿Vale? Un Japón que no está ahí. Japón. Japón el evento sería a las 6 de la mañana, ¿eh? A las 6 de la mañana sería. Así que bueno chicos, básicamente pues, tenlo en cuenta de cómo sería el tema de buscarlo. Pues que vivís, no sé, en... En Australia. Australia. Pues sería justamente a las 8 de la mañana de Australia, ¿vale? Como podéis ver, aquí no tiene ningún tipo de problema. Y nada más chicos, simplemente es toda la información para que estéis atentos al evento. Porque ya que es un evento tan, tan, tan increíble que va a ser el final de un capítulo por completo. Toca verlo, a ver qué se lea en Fortnite. Porque la verdad que para que un capítulo termine en 4 temporadas es porque tienen planeado algo muy gordo para el comienzo del capítulo 4, ¿vale? Nada más. Si os ha gustado el vídeo, pues deja por ahí el like. Suscribiros si aún no lo habéis hecho. Y sobre todo, código sin sangre en la tienda de juegos de Fortnite. Nada más. Adiós.